Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente escenar los códigos QR con Oppo Reno 8 Pro. Bueno, pues por esto podemos, por ejemplo, abrir aquí el centro de control, deslizamos el dedo dos veces y luego buscamos aquí código QR. Simplemente activamos aquí esta opción, luego pulsamos aquí este icono, abrimos la cámara, tendremos que dar el permiso y podemos leer los códigos QR aquí. También podemos realizarlo si ya tenemos un widget de Google añadido a la pantalla y para esto nos sirve aquí este botón. Y también podemos realizarlo con la aplicación de cámara, simplemente la abrimos y luego pulsamos aquí este icono de Google Lens y aquí pasa exactamente lo mismo. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.